Música Para los que no estáis en el directo de Twitch Esta es la caja de Xavi correspondiente al mes de junio de 2019 Ok Es la caja número 7 que vamos a abrir Yo no sé lo que hay en su interior, nunca lo veo, ya lo sabéis Para mí es una sorpresa Igual que para los que estáis aquí en el directo Y muy importante, todos los que están en el directo en Twitch Van a poder participar inmediatamente después de que hagamos el unboxing Van a poder participar eligiendo uno de los objetos y un número Y luego cuando el vídeo sea subido al canal de YouTube También van a poder tener una segunda oportunidad para elegir objeto y regalo O sea, número y regalo, ¿vale? Vale, el sorteo de la anterior caja lo haremos junto con esta, ¿vale? Porque tardé mucho en subir el vídeo del canal Tardé demasiado en subir el vídeo Entonces, para que haya oportunidad de que todo el mundo participe El último sorteo está en el canal de YouTube Está subido, ¿vale? De todas maneras, aquí en colecciones también lo tienes subido Pero está mucho más largo porque están los vídeos del curso y tal El vídeo correcto está en el canal de YouTube Por eso es importante que estéis atentos Tanto al directo de Twitch Como a la subida del vídeo para poder participar, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué nos trae la caja correspondiente Como siempre, lo primero que vamos a ver Yo no he visto nada ¡Ostras! Viene todo muy bien embaladito Como siempre, nuestra amiga, la bolsita de plástico ¿Cómo se llama lo de FSR? Nuestra bolsita de plástico que nos falte Un bolsillo ¡Oh, Dios! Es bueno, ¿eh? Vale, la camiseta, vamos a ver de qué es Es blanca Eso os lo digo ya ¡Ostras! ¡Ostras! Fijaros que chulada la camiseta Es Superman en 3D Pero fijaros cómo está hecha la camiseta ¡Ay, mierda! En la cámara Se ve una sola imagen Pero realmente Es una imagen 3D Lo que pasa es que la cámara no lo capta No sé si acercándola más No, no, no lo capta Pero es una imagen 3D Es impresionante O sea La imagen del Superman no es definida Es una imagen en 3D Me imagino que si te pones unas gafas de 3D La verás en tres dimensiones Está chulísimo Pero ahora les estoy dando cuenta Que cuando la presento a vosotros No se ve No se ve la imagen Pues venga Una camiseta de Superman, ¿vale? Muy chula, ¿eh? Está muy chula Vamos con Mira, ¿ves? Igual que Que la vez anterior Que vino la moneda de Aliens Esta vez Nos viene una de Avengers ¿De quién? De Star-Lord Tenemos una moneda coleccionista De Star-Lord Marcada, coleccionista ¿Veis? Que chulada Con La parte de atrás Los Avengers Ah, y hay una cosa Que hice con las primeras cajas Que con estas no las estoy haciendo Y es ponerle el valor De lo que viene en la caja Esta vez lo voy a volver a hacer Voy a buscar ¿Qué precio tiene la moneda? Bueno, creo que esto es una edición coleccionista Eso se fabrica solo para saber Creo recordar Es la 800 Eh, 873 De 1000 ¿Vale? Solo hay 1000 monedas de estas Esta es la 873 Y voy a buscarla A ver Eh Para poneros el precio El valor en mercado De cada uno de los objetos Que sacamos ¿Ok? El primer objeto Ya lo tenemos Que es la moneda Segundo objeto Ostras Estos son super graciosos Vale Estos son unos Eh Deadpool ¿Ok? Pero son muñequitos sorpresas Puede venir cualquiera Dentro de la De la caja Cualquiera de estos puede venir dentro ¿Vale? No se sabe cual Cual viene ¿Queréis que lo abramos? ¿Lo vemos? ¿O Lo dejamos O lo dejamos En sorpresa? Lo que vosotros me digáis ¿Vosotros me decís ¿Qué es lo que queréis? Vale Jota dice que lo abra Vamos a abrirlo Lo que pasa es que Abrirlo Pierde Invierno Sorpresa Sorpresa Nada Pues dejamos la sorpresa A ver Abre Venga Son Dos Tres Ábrelos No Vale Ramón dice también que no Vale Pues sorpresa El Deadpool De sorpresa Si cuando lo sorteemos Nadie ha salido Beneficiado No se lo ha llevado nadie Lo Lo vemos A ver cual es Ya lo abro yo Hay dos objetos más Este es un Funko Antes traía una revista Buah Que guapo Tío Que bonito A ver A ver A ver quien adivina el personaje Tan 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 De la espía que me amó, ¿vale? Es el personaje de la espía que me amó. Tenemos a nuestro... ¿Quién era el que salió en la espía que me amó? ¿Roger Moore o Superman, dice el Adrián? ¿Será...? ¡Oh! Sí, exacto. Es Roger Moore. Y exactamente, sí, tiene un lunar aquí al lado de la nariz. Se lo han puesto el muñequito, tío. Le han puesto el puto fucking lunar de Roger Moore al muñequito. No, Timothy Dalton hizo la de la secta aquella que traficaban con cocaína líquida en camiones. Roger Moore, Roger Moore. Roger Moore es el que tiene el lunar. Sin Connery es anterior a Roger Moore. Sí, el Funko está muy guapo, tío. Y otro Funko... Y otro Funko que es también de... De la serie de Marvel, pero es de Thor Ragnarok. Tenemos a la hermana de Thor, a Dea. Dea no, coño. Ela. La hija mayor... A ver si se puede ver así. La hija mayor de Thor, hermana de... No, la hija mayor de Odín, hermana de Thor. Está muy chulo, ¿eh? A los que os gustan los... Mira, está Hemdall, Loki, Thor, Hulk en modo Valkyria. Están todos los de la colección. Y aquí viene Ela. Y bueno, gente, pues esto es todo lo que trae la caja. No trae más nada. Una caja... Está muy bien. Voy a buscar el valor de la figura. Trae dos figuras Funko. ¿Ok? Trae el James Bond, a Ela. Trae la figura... La figura secreta de Deadpool. Que será un funkito pequeño. ¿Vale? Y... La moneda... De... Star Lord. Edición coleccionista. De... Marvel. Esto es lo que ha venido en la caja... En esta caja de Xavi. ¿Ok? Este será el objeto número 1. El objeto número 2. El objeto número 3. Y el objeto número 4. Así que... A partir de ahora... Abrimos el sorteo. Ya podéis empezar a poner vuestros números. Eligiendo el objeto. Como siempre, ya sabéis que la camisa no se rifa. La camisa es mía. Bueno, pues entonces... Se queda aquí. El último en participar ha sido... Elysian con el número 6. Y a ver... Luego ya... El que no haya estado... Pues es lo que tiene, chicos. Es lo que tiene venir a los directos. Tampoco podemos estar 4 horas en un directo... Para la gente. Simplemente era abrir la caja. A ver... La camiseta me está gustando muchísimo, tío. La verdad es que la camiseta... Es súper chula. Súper ponible. Y está... Súper graciosa. Pues nada, gente. Pues lo he dicho. Ya todos los que querían participar... Ya han podido participar. Esto ha sido así. Esta semana el vídeo quedará subido... También a... A YouTube. Para que podáis volver a participar en YouTube. Y compartir el vídeo. Vamos a ver si podemos llegar... A más gente. Bueno, gente. Lo he dicho. Lo vamos a dejar aquí ya. Esta semana tendremos el directo subido... Al canal de YouTube. Y ya pasaré el enlace al grupo de Telegram... Para que... Para que estéis atentos. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí ahora por hoy. Mañana ya, como os he dicho... Volveremos con... Con las series habituales. Bueno, gente. Lo he dicho. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Un saludito a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.